Hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Rebel y aquí seguimos en Tekken 7 Chavales, este es el capítulo 2, estamos viendo la saga de la familia Mishimas, el modo historia del juego Y bueno, acabo de darme cuenta que tiene aparte episodio de personaje, o sea que será la historia un poco más larga, nos contará un poquito cada uno Y bueno, el de Lao puede estar muy guapo, el de Feng también, el de Feng puede estar super guapo, la verdad Bueno, vamos con el capítulo 2 chicos, a ver como continúa esta historia de la familia Mishima Venganza ardiente Solo el cielo iluminado por la luna, Dios, que puto calor hace aquí chavales No os imagináis con el foco, el ordenador, monitores, etc, etc Bueno, vamos Who torched my hometown, the Mishima Zaibatsu, or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an exposé on G Corporation G Corp were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side People believed that the Mishima Zaibatsu had started the war, so it was only natural that they saw G Corp as their saviors However, my reporter friend came into my hotel and barely able to contain his excitement, presented me with the picture It revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image Jack The picture shed light on the incident that had occurred, only a few months earlier Jack, he also metes, eh? Os acordáis que hacía la metralleta y con los puños de ahí, pa 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 Te pillaba, te pillaba de lleno y te dejaba baldao Este vídeo de esta calidad Ostias, como los tira tú, como los lanza Ostias, un montón de Jacks contra Heinachi Katsuya, Katsuya Juguaremos con Katsuya, Juguaremos con Heinachi Prefiero cantar ahora a Katsuya, eh, la verdad Ostias, Katsuya, si señor Ostias, Katsuya, si señor No se hacía No, no, mierda Esa que me tía Pero bueno, para este tío Pero bueno Pero, pero me deja levantarme Ostias, que ostia me está metiendo, macho Ven aquí otra vez, hombre No me sale No me sale, la patada No me sale No me sale, ahí estamos Ahí estamos Toma, hombre Uff, lo engancho es da No paran de caer Vamos, Katsuya, vamos, Katsuya Va, patadita voladora, si señor Oh, mierda Toma Toma El Jack este Es que, es todos Uff, madre mía, madre mía, es que Todos contra mi Es que he estado todos contra mi Venga, hombre Me violan, me violan el suelo, chavales Joder De verdad Bueno, esto no va a quedar así, chavales Hay que vencer a un montón de Jacks Madre mía Madre mía, madre mía Es que, es que Pero Perdona que te diga Pero Me dejas levantarme Pero bueno Toma Estos tíos De verdad Son más cerdos Que nada Espérate, espérate Espérate Toma, hombre Mira 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 Es que, pero Merece levantarme, hombre Pero chavales Pero, ¿estáis viendo esto? Pero Me quiere dejar, eh Oye, joder Joder Mierda Vamos, hombre Toma Ostia, esa que guapa estaba, eh Otra Otra, hombre Toma, hombre Si señor ¿Va a bajar otro? No, ya no viene más Está jodido el Jack, eh Así de primeras Joder Y ¿Fainachi se las apaña o qué? Nos va a tocar otra vez Ahora luchar con el Fainachi, ¿no? Ah, no, 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 no Vale, o si No O si Si, de pita Eh, pero bueno Toma Toma hambre, toma hambre, toma otra, sillita eléctrica, claro, es que ya cuando vivía con los puños esos, este también aquí, vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí, es que esa que te pega en el suelo, es brutal, ven hambre, ven hambre Jack, pero, tía con el final chipillo, eh, no, va chavales, va, jodido Jack, que chungo está Jack, que chungo está, encima, si empezamos aquí, no te voy a dejar a mandarle, te voy a dejar, mierda, eh, mierda, 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 Joder, chavales, joder, la que me está metiendo, me quedan dos, creo. Vale, que está ahí, chavales, vale, que está ahí, mierda, oh, no me jodas, no, mierda. Menos mal, chavales, vaya tela, joder, que jodido se ha puesto con el puto Jack. Madre mía, hostia, le tiran dos encima. Hostia, puta, la bomba, chavales, en la cara, vaya tela. Y así no ha matado a Heinachi, ¿no? Muy bien, claro. Eso no lo tenemos que creer, ¿no? Que no ha matado a Heinachi. Lo pagaréis muy caro. Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado este capítulo 2 de Tekken 3, chicos, dándole cañita a Jack. Así que le hemos dado una cañita impresionante a Jack. Así que nada, espero que os haya gustado, chicos, no voy a dejarlo para, no voy a, no voy a ponerlo para, que no nos hagamos spoiler. Quiero grabar capítulo a capítulo, chicos, aunque sea corto, pero por lo menos lo tenemos capítulo a capítulo ordenadito. Por si alguien quiere ver capítulo 3, no sé qué, no sé cuánto, nada más. Que lo vea enseguida y que esté claro y facilito como el agua. Así que nada, chicos, ya sabéis dejar un grandísimo like por este Tekken 7, suscribíos si todavía no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los que comentáis, a todos los que estáis ahí, a todos los que apoyáis, chicos. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Tekken 7, chicos. Hasta luego.